Este es el tercer día de operativo del reordenamiento de los comerciantes informales ubicados en las calles 24 de mayo, Rocafuerte, Miguel Valverde y Manaví. Luego de varias semanas de socialización de la medida adoptada por el GAC municipal para devolverle a la ciudad la imagen que se merece. La calle Rocafuerte fue intervenida por la comisaria primera municipal y todo el personal de apoyo. La autoridad hace un balance de todo lo actuado. Le hago decir, usted es evidente aquí, claramente para toda la ciudadanía, es visto que ha habido una buena aceptación ante todo un cumplimiento de todos los comerciantes. Estamos en el reordenamiento en lo que es calle 12 de febrero, bien vale acotar lo que decía el señor comerciante, que hay dueños o inquilinos de locales que ocupan de manera indebida porque no tienen permiso, no tienen permiso de ocupación de parqueadero. Es decir, persona o comerciante que haga el uso indebido, en este caso con cualquier elemento en la vía pública, señores, regularicen su situación. Caso contrario, nosotros vamos en este caso a perturbar un expediente en relativo sancionador, pero eso como siempre digo, eso sería como último extremo. Pero vamos en ese sentido, ellos van a conocer y saben que no pueden hacer uso indiscriminado. Pero hay la utilización, señor, créanme hasta de escaleras, en ese sentido, sillas, banquetas en la calle. Como decía el señor, valía acotar eso. Entonces, señor comerciante, en este caso ciudadanía, no puede ejercer, en este caso, utilización de vía pública si no tiene los permisos correspondientes. También se refiere a la amplitud que ha tomado la calle 24 de mayo, cuyos comerciantes finalmente comprendieron que el reordenamiento era eminente. Por supuesto, es evidente, vamos a hacerlo, en este caso, a lo largo de la semana, pero ya estaban ellos, sabían que hoy día toda la disposición estaba de que el comerciante de venta de legumbres tenía que ya estar ubicado en el centro comercial, en este caso, o el nuevo centro comercial. Más aún, la persona o el comerciante que manifieste que no hay, no tiene local o un puesto, créanme, señor, y sea portavoz, en este caso, este medio, de que aquí en Milagro hay lugares, locales y puestos, centro comercial. Hasta el día de ayer había en el mercado Dolorosa, conozco, no sé que haiga, pero había Dolorosa el día de ayer, Mercado Central, Mercado 22 de Noviembre, Mercado Colón. Los que se dedican a vender naranjas en las calles Calderón y Miguel Valverde también tendrán que salir de las veredas y calles. Conozca también, en este día, que el día de mañana salen lo que es venta de naranja, venta de verde, venta de, en este caso, de también lo que tiene que ver con sandía, en lo que tiene que ver 24 de mayo y Calderón. Es decir, el reordenamiento de los comerciantes es total. Ellos están combinados en ese sentido. Mañana ellos tendrán que trasladarse a ejercer tanto en el Mercado Colón o en el Mercado Transferencia, ubicado por el técnico milagro o llamado tanque elevado. En el caso de las naranjas, porque es un volumen muy amplio, muy grande, lo que ellos le presentan a la gente para comprar. Por supuesto, ellos por la condición, por la cantidad extensa que tienen con ese comercio, ellos mañana, hoy día se les ha hecho con antelación, ellos, como digo siempre, esto ha sido socializado de manera planificada. Es decir, mañana ellos conocen que, en este caso, el despeje total de todo el sector del régimen especial que estaba establecido, el Mercado La Dolosa. Es decir, todo lo que tiene que ver Manaví, Valeacotar, calle Miguel Valverde, de la Miguel Valverde hasta la calle Calderón. Todo a lo largo de la calle 24 de mayo, contigo lo que tiene que ver, porque estaban unos a la entrada, lo que es 12 de febrero, viene Roca Fuerte, también vale acotar, aunque vale la redundancia en ese sentido, que de manera voluntaria, y eso sí aplaudo el acatamiento de los comerciantes, de vendedores de carne, que estaban con estructuras metálicas, ya han procedido de manera voluntaria a hacer el desmontaje total de las estructuras, en ese sentido, y ya están ejerciendo desde el día de ayer, como debe ser, en el Mercado Central. Y sobre las personas que se dedican a alivar copiosamente en el portal de la esquina de las calles Calderón y Miguel Valverde, dando un feo espectáculo a la ciudad, la comisaria respondió. Le hago conocer, en este caso, nosotros vamos a acordar siempre, le hago conocer dentro de nuestra competencia, eso es, podríamos estar varias entidades colaborando, coayudando, como debe ser, pero hay centros de alcohólicos, como estábamos trabajando anteriormente, y podemos reiniciar las únicas veces necesarias para conminar y poder ayudar a estas personas que a veces no cuentan con familiares, que están dedicadas, porque hay personas que por ahí ayudan, y yo digo ayudan, pero para perjudicar, causar daño a un ser humano, vendiendo este producto que no es apto para el consumo humano, coge licor, el puro que lo traen de bucay, que a veces está de contrabando, y eso lo que hace es perjudicar a la salud, destruir a un ser humano. En ese sentido, vamos a cuidar en el momento que sea oportuno, para que, en este caso, hay dos centros de alcohólicos anónimos, para que ellos sean, en este caso, sean trasladados, se presten la atención necesaria por medio de un psicólogo, y como GAC municipal, en lo que sea de nuestra conveniencia, y podamos colaborar. También acotó la comisaria municipal que una serie de anaqueles, roperos, muebles en general, y toldos, tienen que salir del paso de las personas e ingresarlos a los locales. También dijo que los comerciantes de CARDES acataron la medida y ha comenzado la destrucción de las armazones metálicas. Pero existen algunos comerciantes y ciudadanos, aunque están de acuerdo con el reordenamiento, buscan reparos a la medida. El reordenamiento de los comerciantes, según funcionarios municipales, se ha iniciado. ¿Cómo ve usted? ¿Hay algún reparo en ese sentido? Bueno, pues lo veo muy bien, que existe un reordenamiento en todo tipo de ciudades. Entonces, lo que no está claro es en un mercado tan pequeño, ¿dónde se va a meter tantos comerciantes? Entonces, se necesita que de una u otra manera, pues, trabajen de una manera más rápida. Otra de las cosas no organizadas que veo es la cerrada del tráfico. Yo quiero ingresar y no hay cómo ingresar. ¿No lo dejan pasar? No me dejan pasar por ningún lado, entonces, pues, ¿a qué se deberán? Le hago la pregunta a los encargados, pero nadie da una respuesta. Retomando la primera respuesta que usted me dio, bueno, usted se preguntaba, no hay mercado, pero ellos dicen, está el mercado central, está el de la 22 de noviembre, está el de la Colón, está el de las pozas, están vacíos. El de la 22 está prácticamente vacío. Acabamos de venir de allá. Bueno, claro que sí, pero, lógicamente, todo acontecimiento de esto, toda regulación, es un problema inmenso, ¿no? La gente está acostumbrada a su mercado principal, que ha sido este tipo de mercado. Entonces, pues, poco a poco deberían las autoridades tratar de ir reordenando e incentivando a que la gente visite ese tipo de mercado de acuerdo a donde está la gente viviendo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Otros que exhibiendo un letrero exigen un puesto donde trabajar. Hay un letrero que dice, queremos reubicación al comerciante antiguo que trabaja más de 40 años. Bueno, amigo, bueno, yo le hago una pregunta. ¿Los están reubicando? Claro. Sí, pero imagínese, aquí, toditos, aquí casi, hay más de 100 personas que no tienen puesta de trabajo. Ya, no hay un espacio. No hay, no hay. Incluso yo, yo estuve, yo estuve cinco días, estuve buscando un puesto y no lo pude conseguir. Ahora, igualmente, los compañeros no tienen, no tienen, mejor dicho, no tienen. Y ahora, ¿dónde nos van a reubicar? Si todo ya la 22, acá en este mercado, acá en la Colón, ya no hay, no hay, no hay. Amigo, pero yo acabo de venir de la 22 y vemos que hay algunos puestos desocupados ahí. No, no, en serio, ya están, mejor dicho, ya están pedidos todos, para, no hay, mejor dicho, ya están pedidos. Ah, están pedidos ya. Ya, y ahora nosotros, ¿dónde quedamos nosotros? Afuera. Somos comerciantes, somos comerciantes y queremos trabajar, mejor dicho. Si todos tenemos familia, todos que mantener, todos. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? Dígame usted. Porque la alcaldesa no nos quiere dar audiencia, no nos quiere escuchar. Entonces, la prensa tiene que hablar por nosotros, ¿sí o no? La prensa, la prensa, mejor dicho, porque nosotros no nos escuchan, nadie nos escucha, nadie nos quiere escuchar, mejor dicho. ¿Cuántos años usted tiene haciendo comercio en las calles? Más de 20 años, señor, 20, legumbres, chocos, lo que sea, y más de 20 años aquí. Puede ser posible que nos voten, estando uno aquí, más de 20 años aquí. ¿Usted ha ido y no hay puesto para usted ya? Yo no tengo puesto, yo estoy, prácticamente estoy en la calle, ya no, mejor dicho, ya me han desocupado. El puesto que yo tenía, tenía que tener un puesto, ya no lo tengo. Hay gente que son nuevas, han entrado compadrinos y han conseguido puestos, yo no sé por qué. Pero como este caballero existen, muchos que aplauden la medida del GAC municipal y sus autoridades que tomaron la decisión de reubicar a los comerciantes. Exactamente, ¿por qué? No se puede vender papa, carne, ropa y todo en un mismo local. Cada cosa tiene sus debidos lugares. Una. Dos. Que debemos reconocer los ciudadanos que les ha abierto la puerta a esta ciudad y han recibido, han procreado a sus familias, en la cual siguen en querer a este milagro. Contribuyamos con el adelanto y el progreso de la ciudad pues la organización. Somos después de Guayaquil, la segunda ciudad en el desarrollo económico e intelectual porque tenemos una universidad agraria del Ecuador que es reconocida a nivel mundial que muchos de los ciudadanos no lo conocen. Yo soy un ciudadano que acabo de retornar a mi país de 15 años en Italia. Y por eso yo estoy de acuerdo. Si solamente en la sierra comparemos el propio interiorano cuando viene acá, ¿cómo se orina y se defeca y hace su necesidad en el bordillo? ¿Y cómo allá sí son bien? ¿Por qué? Porque las administraciones anteriores han cogido y permitían coger las coibas diariamente como de puesto a puesto. Yo ese año formé la Asociación de Comercientes el 24 de mayo que incluso le corrimos palos y lo mismo los delincuentes. ¿Ya? Entonces yo no es que soy un improvisado aquí. Trabajé 28 años ahí el 24 de mayo entre Manaví y Miguel Valdeverde. Tenía bodega de coco y cerámica. ¿Ya? Entonces me alegra de ver mi país que está cambiando. ¿Ya? Incluso somos el tercer sitial a nivel de América y lean Ecuador. Ecuador se admiran en Europa que no le ha afectado la crisis económica mundial. ¿Ya? Y ustedes tienen acceso al internet. Infórmense porque el pueblo que se educa saca el manto de sus ojos y despeja la ignorancia. El Papi Saltos conocido hombre de negocios de la ciudad no se quiso quedar atrás y sugirió algo que nos pareció interesante dada la amplitud de la calle 24 de mayo. La verdad que yo como ciudadano milagreño auténtico aquí veo yo esto muy bien porque que los los comerciantes pues sobre todo el 24 de mayo tienen su sitio en el mercado central y entonces evitan ese descongestionamiento y den una mejor vista a la ciudad por ejemplo tenemos aquí la García Moreno que es un descongestionamiento de buses terrible sobre todo los días sábado y domingo entonces que sería factible lo más bonito venir que los buses transiten por aquí por el 24 de mayo sería una cosa bien es un espectáculo muy bonito nos felicito a la administración que está ahorita con la alcaldesa y con eso se evitaría definitivamente que los comerciantes vuelvan como las avispas lógico los comerciantes ya tienen su sitio aquí en el mercado central esto solamente es nada más que un acoplamiento tiene su tiempo ubicarse y todo esto va a estar muy bien yo los felicito no sé que pase el recorrido de las líneas por la 24 de mayo seguro sería algo bonito sería algo bien bonito aquí sobre todo para los que es la 24 de mayo para Calderón Miguel Baber entonces mire ya tenemos los buses acá que entran y descongestionan el centro yo descongestionan aquí el centro lo que es aquí lo que es la García Moreno lo que es la Montalvo está muy bien yo lo felicito yo que estoy aquí recorriendo me he admirado y yo créame que agradezco mucho lo que está haciendo la alcaldesa está muy bien eso el viernes han dicho las autoridades municipales no habrá un solo comerciante informal posesionado en las calles intervenidas para Buscando la Verdad Vicente Pérez la Verdad la Verdad se» lo que va a hacer a la Verdad la Verdad la Verdad en las calles lo que va a hacer